Mario es el fontanero más querido del mundo y su popularidad es algo que viene desde hace mucho tiempo. Incluso ahora, su nueva película lo está haciendo más conocido a un público más amplio, pero hace 30 años tuvo otra película muy, pero muy diferente a la actual. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey. ¡It's a me, Juanito! Y hoy vamos a hablar, claro que sí, de Mario. Esta cosa que llevo impregnada en la piel. Soy un maldito enfermo. Pero bueno, si tú eres un enfermo, dale ya mismo duro al botón de like por Mario. Ahora vamos a arrancar entonces una historia larga y perturbadora, porque vamos a hablar de aquella película de los años 90 que en realidad no solamente fue una cosa incómoda, fue mucho más horrible de lo que quizás vos y yo recordamos o incluso sabíamos. La película Super Mario Bros. del 2023 está teniendo un éxito descomunal en todo el mundo, pero hace tres décadas hubo otro proyecto cinematográfico de Mario, que en lugar de ser un éxito fue lisa y llanamente catastrófico. No tanto por lo sucedido en la taquilla, sino porque después de este estreno, Nintendo se negó por muchísimo tiempo a volver a ceder los derechos de sus personajes más famosos para hacer películas. La pregunta que muchos se deben estar haciendo ahora es, ¿por qué fue tan horrible la película de Super Mario Bros. de 1993? ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Lo más sorprendente, arriesgado e innovador de la película del 93 es que estaba filmada con actores reales. Los productores de este proyecto fueron Ronald Hoffé, no sé pronunciar ese nombre, y Jake Eberts, que parece que estaban borrachos y nada les venía bien porque hicieron un quilombo total en los cambios de directores, guionistas y todo el staff que trabajaba en la película. Respetando la idea del juego, el film cuenta la historia de los hermanos Mario y Luigi que tratan de rescatar a la princesa Daisy de las manos de la tortuga demoníaca Bowser. Dinosaurio en esta pelguicia, no sé, no sé, un ser. En el elenco, Bob Hoskins se encargó de personificar a Mario, John Leguizamo hizo de Luigi, Samantha Davis hizo de la princesa y Dennis Hopper actuó de Bowser. Hasta acá, uno podría pensar que el elenco era suficiente para salvar las cosas, pero resulta que no fue así. Roland era un tipo muy prometedor porque en 1986 había logrado que su película The Mission ganara unos cuantos premios. A pesar de todo ese éxito, él no tenía tanto presupuesto como para comprar los derechos de Mario y no podía competir con las ofertas de las grandes productoras. A principios de los 90, por el éxito de la NES y de su juego más conocido, todas las empresas de Hollywood querían sacar una película de Mario, así que como Roland era un gran fan, se animó a pedir una reunión con el presidente de Nintendo of America, Minoru Arakawa, en 1991. En la reunión, Arakawa-san dijo que había recibido ofertas de hasta 10 millones de dólares por los derechos de Mario para hacer una película. Roland dijo que solamente tenía 500 mil dólares y pensó que el presidente de Nintendo lo iba a sacar cagando, pero no fue así. Resulta que él había llevado algunas ilustraciones y guiones para presentarle y eso le sirvió para conseguir una reunión con el presidente de Nintendo de Japón, Hiroshi Yamauchi. En su reunión con Yamauchi, le dijo que no quería que la historia de la película de Mario estuviese pensada para niños y como el presidente de Nintendo quedó muy intrigado por esta propuesta, se convenció de darle los derechos. El productor pensaba que la gente de Nintendo prefería darle los derechos a él y no a una gran empresa para tener un control creativo total, pero no fue así. La verdad es que Yamauchi crea que cualquier cosa que se creara sobre Mario iba a ser exitosa porque todos los juegos de la saga la rompían, así que eso hizo que Roland tuviera toda la libertad para experimentar. Por eso encargó y descartó guiones de los más bizarros hasta que estuvo conforme con la historia que quería. Y el que dice bizarros dice, la historia de Mario era la no historia, ¿no? Estos primeros juegos básicamente no tienen historia, es plataformas y salvar a la princesa. La historia es, ¿qué pasó con la princesa y vamos a salvarla? No hay más. Después hay un montón de cosas que si hubieran sido utilizadas en la película habrían sido, digamos, un gasto de presupuesto. Cosa que Hollywood no tenía ganas de hacer, claramente. El primer guionista al que se contactó para hacer la película fue Barry Morrow que había tenido un éxito impresionante en 1988 en la película Rain Man con Dustin Hoffman y Tom Cruise. Un clásico que podía mal ir sal. La cosa es que Morrow hizo un guión medio dramático donde Mario y Luigi tendrían que vivir una búsqueda espiritual en vez de una forma de rescatar a la princesa. ¿What? Ese primer guion quedó totalmente en la nada y Roland empezó con su búsqueda de guionistas y directores que parecía que no iba a terminar nunca. Para tener un guion un poco más tradicional, contrataron a Jim Jennings Wayne y Tom Parker. La idea de estos guionistas era armar una especie de parodia de los cuentos de hadas, algo así como en las películas de Shrek y crear una historia muy enfocada en Mario y en Luigi. Esta idea avanzó un poquito más y finalmente eligieron a Greg Beeman como director que venía de dirigir License to Drive en 1988. Acá parecía que estaba todo listo para empezar a buscar el elenco y rodar. La cosa es que Beeman fracasó con su película Mom and Dad Save the World y Roland dijo, mejor con este no trabajamos y lo volaron. Entonces llamó a Harold Ramis para ocupar el puesto de director pero él no quiso sumarse al proyecto así que tuvo que empezar de cero la búsqueda para encontrar otro director. Tiempo después, en 2009, Harold Ramis dio una entrevista y dijo que había aceptado la reunión para hacer la película de Mario porque era fanático de los juegos. La cosa es que, después del fracaso de la película, Ramis dijo que estaba contento de haberse bajado del proyecto y dijo que esa había sido la decisión profesional más inteligente de su vida. Sí y no, porque que una película sea un fracaso, si vos hubieras formado parte de esa película quizás podrías haber aportado para que esa película fuera otra cosa, fuera mejor, etcétera, etcétera. No tenía por qué haber sido una caca, ¿no? Entonces es como decir, qué bueno que no dirigí Dragon Ball Evolution. No, boludo, si la dirigí a vos por ahí estaba mejor. Digo yo, no sé, teniendo en cuenta, en este caso, que este hombre, ¿dónde lo vimos? ¿De qué formaba parte? ¿En qué trabajado? Bueno, en Ghostbusters, por ejemplo. Así las cosas, Roland tuvo que salir a buscar un director para la película y se reunió con Rocky Morton y Annabelle Jankel. Entre los tres, se pusieron de acuerdo que la forma de adaptar los juegos de Mario al cine era tomar un tono más oscuro. Algo así como la película de Batman de 1989, las de Casas Fantasmas o la de las Tortugas Ninja de 1990. Dato de color, estos conceptos ya eran oscuros. No era oscurecer algo colorido. Las Tortugas Ninja nacieron en los cómics siendo lo más oscuro del mundo. Después se colorearon, por decirlo de alguna manera, se hicieron más amigables en los dibujos animados. Pero realmente se siguió la línea, como con Batman, etcétera, etcétera. A los directores se le ocurrió que en lugar de adaptar los videojuegos al cine, podían hacer una historia para hacer parecer que Nintendo en realidad se había inspirado en la película para hacer los juegos. Como en realidad los juegos eran la base para hacer la película, usaron la idea de la tierra de los dinosaurios de Super Mario World para crear un universo paralelo. A Annabelle Junker se le ocurrió que este universo sería un mundo completo con un punto de vista de los dinosaurios y Morton a su vez agregó que ese mundo también tendría consecuencias ecológicas y tecnología de una sociedad de dinosaurios. Como para en cierta manera armar una parodia de Nueva York. Para cumplir con las ideas de los directores, Roland echó a los guionistas que había contratado y llamó a Parker Bennett y Terry Rudd. Aunque ellos trabajaban bien con los directores, Roland y su compañero Jake Eberts decidieron reemplazarlos por Ian LaFrance y Dick Clement para que la película tuviera un enfoque distinto y orientado a un público más adulto. Perdón, déjenme acotar algo. No había una razón para que se apuntara a un público adulto. ¿Podría haber sido madura la película en cierto sentido para apelar a todos los públicos? Sí, puede ser, pero no había una razón para apelar a un público adulto. Porque, entre otras cosas, en esa época Nintendo y Mario eran furor entre los niños, entre los cuales me incluyo. Clement y LaFrance le dieron más lugar en el guion a la princesa Daisy, a Lena, la novia de Bowser, y también sumaron a Berta, una mujer negra. La cosa es que ese guion avanzó lo suficiente para conseguir un elenco para la película y convencieron a Bob Hoskins de hacer el papel de Mario. Y ya que nombramos 30 veces a la princesa Daisy, ¿por qué Daisy? No hay por qué. ¿Se les ocurrió? ¿Podría haber sido Peach? Sí, pero alguno de estos andaría jugando al Mario Land. Perdón. Aprovecho el momento para sacar mi Game Boy Pocket que traje de Japón. Una cosa maravillosa, funciona todo, no tiene pilas ahora. Le pongo el Mario Land para que disfrutemos de la princesa Daisy. Y no lo prendo porque no tengo pilas. Puestas. Pero si no, lo prendía. Cuestión que la elección de la princesa Daisy es una de tantas elecciones que tomaron en esta película que no tiene ningún tipo de... Nada. Están basadas en la nada. Por más que ya se estaba armando el elenco, a los productores les pareció que el guión no estaba pensado para un público familiar y que iba a ser demasiado caro para el rodaje. Por eso, sin avisarle a los otros guionistas ni a los directores, contrataron a Ed Solomon y a Ryan Rowe como guionistas. Ed Solomon, ¿dónde lo podés haber visto? En la saga de Billy Ted, es uno de los creadores de Billy Ted y también estuvo en la saga de X-Men y también me dejó colgado con una entrevista. Por todos los cambios, los directores Morton y Junkle pensaron en dejar el proyecto pero sintieron que no podían abandonar al elenco y creían que podían recuperar sus ideas durante la producción de la película. Mientras tanto, el guionista Ryan Rowe se fue a trabajar en otro proyecto así que dejó solo a Ed Solomon. Aunque nadie los hubiera invitado, los guionistas anteriores Bennett y Ron T fueron a Wilmington, el lugar donde se iba a hacer el rodaje y los productores decidieron volver a contratarlos para hacer unas modificaciones finales en los guiones. Después de semejante quilombo de cambios, la película de Mario estaba en preproducción y si me preguntan a mí, no tengo ni idea quién es el guionista al final. El que estaba primero vino, se fue, volvió, se vea, se vea, y la película es eso. Entonces, en cuanto al guion, es eso. Así como lo entendiste recién, nada es lo que se reflejó después en la película. Justo después de que se estrenara la película, Roland dijo en una entrevista a la revista Cine Fantastic que Para mí, un guion nunca está terminado. Trabajas un guion todo el tiempo. Cuando traes actores en un guion, pasa por otra evolución. De alguna manera, esto explica todos los cambios que el productor hizo en el equipo de guionistas y directores, pero también hubo muchísimas fallas en la película. El casting comenzó justo después de que Nintendo diera los derechos de Mario para hacer la película. Por más que todavía no hubiera una idea demasiado concreta de la historia del film, ya estaban buscando protagonistas. En un artículo del diario LA Times de 1992, decían que Dustin Hoffman había dicho que estaba interesado en hacer de Mario, pero el presidente de Nintendo of America no estuvo de acuerdo. A Danny DeVito también le ofrecieron el papel de Mario y el puesto de director, pero no aceptó. Habría sido muy interesante ver una versión de esta película con Danny DeVito, que de hecho, en cierta medida, también podríamos decir que se parece a Mario. Por el papel de Bowser habían llamado a Arnold Schwarzenegger y a Michael Keaton, pero tampoco se sumaron al elenco. Igual, pará, todo bien. Pensemos también en el concepto que tenía la película, porque estamos pensando en Bowser y los actores que llamaron a ese actor para Bowser. Sí, porque íbamos a ver al actor. No, Bowser. O sea, Bowser... Bueno, pará, pará, vamos de a poco. A Tom Hanks lo habían elegido para el papel de Luigi, pero, como venía de tener varios fracasos de taquilla entre el 89 y el 90, lo dejaron afuera. Pará, estuvimos a punto de ver a Tom Hanks en esa película. Imagínate Tom Hanks y Danny DeVito. Hubiera sido un delirio con Schwarzenegger de Bowser. Esto habría sido la película más noventera de la historia. Así que después de miles y miles de vueltas, los actores Bob Hoskins y John Leguizamo finalmente fueron elegidos como Mario y Luigi. Al principio, Bob Hoskins no estaba muy conforme con el guión. Decía que no quería hacer otra película para chicos o que tuviera una temática infantil porque ya había actuado en Hook y en Roger Rabbit y de hecho al tipo le habían dicho que no era una película infantil y por eso aceptó. De todas formas, todos esos cambios entre los guiones sirvieron para que Roland le mandara las distintas versiones hasta que Hoskins se confundiera, no entendiera cuál iba a ser la película y simplemente aceptara. A todo esto, el actor creía que no necesitaba prepararse mucho para el rol de Mario porque tenía bigote, tenía barriga, era bajito y además había trabajado como plomero durante un tiempo así que se sentía muy preparado. Así las cosas, el rodaje de Super Mario Brothers también tuvo unas cuantas complicaciones. ¿Qué dice unas cuantas? Las cosas que no habrán contado de lo que pasó en ese rodaje. Esperá que entremos en detalles porque esto es tremendo. Con todos los cambios que hubo en el guión para el momento de empezar a filmar, ya había unos cuantos decorados, locaciones, trajes y escenas que estaban listos para ser usados y que terminaron siendo descartados. Unos años después, en 2007, John Leguizamo, el que hizo de Luis y obviamente, sacó su autobiografía y contó algunos detalles oscuros sobre la película. Leguizamo dijo que los juegos de Mario estaban pensados para niños de aproximadamente 8 años y creía que la película debería haber estado orientada a ese público. Sorpresivamente, los directores insistían en hacer algo muy loco y llegaron a filmar escenas con strippers y otros contenidos muy explícitos que al final quedaron afuera de la versión final de la película. Además, Leguizamo insistió en que todo el rodaje pareció eterno y que lo único bueno fue trabajar con Bob Hoskins y Samantha Maitis. Vale decir que Samantha, además de ser de la novia de Luigi, también era la novia de Leguizamo en la vida real en ese momento. Así fue que todo el rodaje de la película de Mario se hizo entre mayo y julio del 92. El lugar donde se hicieron la mayoría de las escenas fue una fábrica abandonada en la ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte. La cosa es que el diseñador, David Snyder, había pensado que ese lugar era perfecto para poner un montón de escenografía y crear una sensación de mirar hacia Nueva York bajo los efectos de algunas sustancias locas. Por cierto, bajo el efecto de qué sustancia te parece esta película. Porque cuando la ves, es como un viaje místico. ¿Qué sustancia crees que se habrán clavado los que hicieron esta película? Comenta por ahí. Pero durante la filmación hubo muchos problemas, claro que sí, en especial entre todos los involucrados, como por ejemplo Dennis Hopper, el actor que hizo The Bowser, y los directores. Según un artículo del portal The Guardian en el 2018, el actor perdió la paciencia y le gritó a Rocky Morton y a Annabelle Junkle que eran poco profesionales y dijo que el guión que habían escrito era una caca pinchada en un palito. Después de tres horas y media de discutir, los directores le dijeron a Hopper que usara el guión que tenía al principio, o que reescribiera lo que él quisiera. Al final, el actor dijo que había aceptado el papel de Bowser solo por el dinero y grabó lo más rápido que pudo y se desentendió del proyecto. ¿Entendiste lo que pasó? El tipo dijo, este guión es una caca. Y le dijeron, bueno, agarré el guión que quieras, hacé lo que quieras. O sea, ese era el nivel de... de la película. Era como, hacé lo que quieras. La verdad que somos los directores pero nos importa un carajo. Graba lo que quieras. Sin embargo, entre tantos problemas, algo de la película tenía que salir bien. El encargado de diseñar los dinosaurios de la película, Patrick Tatopoulos, sabía que Jurassic Park se estaba filmando casi al mismo tiempo, por eso quiso que los dinosaurios de esta película no parecieran tan amenazantes y les dio un aspecto inspirado en la película Beetlejuice. En un momento, los productores de Jurassic Park fueron al set de rodaje de Mario y quedaron tan impresionados con la figura de Yoshi que pensaron contratar a Tatopoulos y su equipo para otra película de Jurassic Park. Además, el trabajo de él fue impresionante con las figuras de los Goombas. Y tanto es así que al principio los directores pensaban que estos personajes iban a parecer poco pero decidieron darles más escenas cuando vieron el resultado de las figuras. Que dicho sea de paso, las figuras están muy buenas pero de Goombas tienen poco y nada. Si jugaste alguna vez el jueguito de Mario, te vas a dar cuenta que no se parecen un carajo. Super Mario Bros. también tuvo un trabajo impresionante en los efectos especiales. Fue la primera película en la que se usó el software Autodesk Flame que ahora se usa en la mayoría de las películas y es un estándar en la industria. También es la primera película escaneada desde una cinta a formato digital lo que hizo posible agregar un montón de efectos visuales. O sea, pongámosle que es de las primeras películas, por no decir la primera, en poder tenerla en la computadora, en una pantalla, para poder toquetearla por encima. Antes, todo eso era, pongámosle, más rústico. Más allá de todo el trabajo espectacular en efectos especiales y animación, la película Super Mario Bros. terminó siendo un fracaso. Por más que tuvo una buena recaudación en su primera semana, la gente no tardó en correr el rumor de que la película era un fiasco total y a dos semanas del estreno llegó a los cines, claro que sí, Jurassic Park y dejó en el olvido a la película de Mario. Las críticas de los medios más importantes de Estados Unidos fueron terribles y lo único que destacaban era el trabajo de los efectos especiales, mientras que decían que el guión y las actuaciones eran básicamente horribles. Por no decir que todo el mundo decía lo mismo, que es una película, pero de Mario, del juego, tiene más bien nada. Y este es un mal que aquejó a los 90, por no decir a las décadas anteriores también, pero en los 90 era típico esto. ¿Por qué? Primero, por esa locura de vamos a hacerlo pero no lo hagamos igual, ¿no? Segundo, agarrar franquicias que no tienen mucha historia. Entonces sentían esa libertad de hacer cualquier cosa, pero la realidad es que la mayoría de las cosas que pasaban en las películas, en los 90, por ejemplo, eran por cuestiones de presupuesto. Si viste la película de Street Fighter, de la cual estamos preparando un video muy especial, si viste esa película te vas a dar cuenta que las cosas que podrían ser efectos especiales son justamente las que no están, los poderes, el Hadoken, el otro, el no sé qué, el no sé cuánto, son todas las cosas que no aparecen en la película. ¿Por qué? Porque costarían dinero que no había, es simplemente por eso. Entonces, el 99% de los cambios que se ven en este tipo de películas están ahí para gastar menos dinero. No hay otro. Con el paso de los años, las opiniones de los actores sobre la película fueron variando. En 2007, Bob Hoskins contó que la película de Mario fue la peor que hizo en toda su carrera. Dijo que toda la filmación había sido una pesadilla y que los directores eran sencillamente un desastre. Además, contó que él y John Leguizamo iban borrachos al set y seguían tomando alcohol entre cada escena. ¿Para qué? Para poder aguantar el rodaje. En 2008, Dennis Hopper contó en una entrevista a The A.B. Club que actuar de Bowser había sido el peor trabajo de su carrera. Además, dijo que la pareja de directores era demasiado controladora y contó que lo habían contratado por 5 semanas y terminó demorando el rodaje 17 semanas. John Leguizamo y Samantha Maitis parece que se quedaron con mejores recuerdos de la película. Leguizamo sacó un video en las redes sociales para los 20 años del film y dijo que estaba muy orgulloso de lo que hizo. 5 años después, Samantha dijo que a 25 años del estreno de la película, todavía había gente emocionada por conocerla porque había interpretado a la princesa. Yo sería uno de esos emocionados. Tengo una cosa nostálgica con esa película, pero a la vez pudo subjetivamente decir que no era una buena película. Pero peor es lo que vivieron los que trabajaron en ella. Si vos la pasaste tan mal, no podés ver nada bueno en ese proyecto. El co-director Rocky Morton dio una entrevista a Nintendo Live en 2014 y dijo que los juegos siempre son mejores que las películas porque dan la posibilidad de interactuar. La cosa es que, aunque la película de Mario fue una de las películas que inició esto de llevar los jueguitos a la gran pantalla, por el momento de la entrevista ya habían salido películas de Tomb Raider, Mortal Kombat, etc. Con un éxito casi tan grande en esos casos como el de los juegos. Además, Morton dijo que había sido demasiado difícil trabajar con Denny Hopper y que se había sentido incómodo al tener que defender su guión cuando los actores ya habían recibido un guión anterior. Y señor, porque quizás ese guión anterior estaba mejor. Si tu guión nuevo hubiera estado mejor, no había nada de qué preocuparse. Pero bueno, pensemos eso. Había otros guiones dando vueltas por ahí que quizás estaban mucho mejores y quisieron cambiarlos por la razón que fuera. En una entrevista con Game Informer en 2013, Rocky Morton explicó que para el momento en que se estrenó la película había muchas críticas hacia los videojuegos como si fuesen una mala influencia para los niños. Por eso, lo que él quería en realidad era hacer que los padres se empezaran a interesar en los videojuegos a través del film. Porque claro, en esa época todo era una mala influencia. Jugabas al Mario y tenías que salir a comer hongos y a romper bloques místicos por las calles. La co-directora, Annabelle Junkel, dio una entrevista en 2017 para el libro Lights, Camera, Game Over. How Video Games, Movies Get Made. Más largo e imposible el nombre. Básicamente es Luces, Cámara, Game Over. Cómo las películas de videojuegos se hacen. Junkel opinó que la película de Mario se había convertido en una película de cultos. Que de hecho, es verdad, pero eso es al margen del nivel o la calidad de la misma. Ella dijo que a muchas personas les encantó, que la vieron muchas veces a lo largo de su vida. Yo, pero puedo ser súper objetivo, la película no es una gran película, pero la vi un montón de veces. Hasta tenía el cassette con la banda sonora. Esta idea sobre que la película era de culto para los fanáticos, también lo decía el productor en 2012. En una entrevista a Wild.com. Lo extraño es que Roland sí admitía el fracaso de la película y además dijo que nadie de Nintendo lo había llamado para criticarlo por el resultado. El horror era tal que nunca más le hablaron. En 2017, el presidente de Nintendo of America de ese momento, Richard Fields Aime, dijo que la película de Mario le había dado una muy mala impresión a toda la gente de Nintendo. En cambio, el creador de Mario, o sea, Shigeru Miyamoto, dijo que pensaba que la película fue un proyecto muy divertido en el que pusieron mucho esfuerzo. De todas formas, criticó que la película no haya resultado divertida por sí sola y lamentó que fuera nada más una película del montón. Más allá de que el film de Mario haya sido un fracaso en los cines y que muchos fans de Nintendo la hayan odiado por completo, es cierto que hubo un grupo de fans que trataron de defenderla un poquito. Por eso en 2007, Ryan Hoss creó el sitio de fans Super Mario Bros. The Movie Archive. Para los 25 años del estreno de la película, Hoss dio una entrevista a Playboy y dijo que, hacia finales de los 90, la película de Mario era incomprendida y que muchas páginas de internet la consideraban como la peor película de la historia. Y ahí es donde viene Dragon Ball Evolution y dice... En 2010, Stephen Applebaum se unió a la página de Ryan Hoss para ayudar a recopilar materiales sobre la película y organizar entrevistas. La cosa es que la página siguió funcionando durante años y en 2013, Applebaum y Ryan Hoss contactaron a Parker Bennett, uno de los guionistas originales de la película, para armar una secuela en forma de cómics. Toda esta secuela terminó siendo publicada en cuatro capítulos en una página web y la última publicación salió en abril de 2015. La página smbmovie.com siguió publicando creaciones de los fans y haciendo entrevistas a gente que trabajó en la película. Sin dudas, una de las cosas más importantes que logró esta página fue conseguir videos de escenas que no salieron en la película. Para armar una versión extendida. En mayo de 2019, a través de eBay, consiguieron un VHS con muchas escenas eliminadas que aparentemente habría salido directamente de la colección del productor Roland Hoffé. En junio de 2021, el restaurador de películas, Garrett Gilchrist, y los miembros de la página de fans sacaron una restauración de la versión extendida de Super Mario Bros. A este video le pusieron The Morton, Jungle, Cat, porque según lo que comentó Gilchrist en una entrevista en el portal Slate, este video habría sido la idea final que los directores tenían para la película. En octubre de ese año, la empresa australiana Umbrella sacó un Blu-ray de la versión extendida de la película de Mario. Aunque trabajaron con Steven Applebaum y Ryan Hoss para conseguir el material, la versión de Umbrella no es la restauración que hizo Garrett Gilchrist, sino el video original en menor calidad. En octubre de 2022 salió el trailer de la película de Super Mario Bros. que se estrenó este 2023. De todas formas, los fans de la película del 93 parece que siguen emocionados con la de hace 30 años. Por eso, en enero del 2023 salió el fanzine Trust the Fungus, algo así como Confía en el Hongo, con historias, ilustraciones en homenaje a la película del 93. El lanzamiento de la página de fans de la película de Mario del 93 de alguna manera nos muestra que esta película no le pareció tan horrorosa a todo el mundo. Lo que es seguro es que en el 93 y en la actualidad, Nintendo sabe que lo más importante del personaje de Mario son los juegos. Probablemente, por eso no les importó hace 30 años que la película no tuviera éxito o que los guionistas escribieran cosas un poquito extrañas. Por más que casi todo el mundo sepa que la película del 93 es pésima, es probable que siempre exista alguien dispuesto a defenderla. Lo cierto es que la película Super Mario Bros. del 93 tuvo una producción muy pero muy complicada. Además, es muy probable que entre el fracaso de taquilla, los comentarios de los actores y las críticas negativas, mucha gente sepa que la película es una caca pinchada en un palito incluso antes de ponerse a verla. Por suerte, para todos los fans de Mario, Nintendo no siguió dando una gran cantidad de juegos y una película mucho mejor hecha. De esta manera, podemos acercarnos un poco más a la historia original y dejar que la película del 93 sea total y completamente olvidada. ¡O no! Hacé lo que quieras. ¿Te gustó? Espectacular. ¿No te gustó? Espectacular también. Porque para algo sos libre de ver o no ver lo que tengas ganas de ver o no ver y de olvidar lo que vos quieras. Lo más importante, ¿a vos qué te pareció esta película? Comentame por ahí y comentame si recordás la primera vez que la viste, por más que haya pasado miles y miles y miles de años en el pasado. No te olvides también de darle un, 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 un al botón de like, suscríbete, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Este video ha sido agotador, ¿eh? Pero una historia intensa. Te dejo otro por ahí y nos vemos la próxima. Paz.